¿Qué es lo que más te gusta de Borg? No, la verdad es un placer verlos venir acá y que jueguen los cuatro y ver que la gente responde, y como dijo Benny, tiene razón, para los que tenemos arriba de 30 años, ver a esta gente es realmente un placer. A veces los chiquitos no lo pueden apreciar tanto, pero toda la gente de nuestra edad es una satisfacción verlos acá. Pero de todas maneras, yo los vi, ahora vamos a ver el partido de McEnray y Conor, tanto Guillermo como Borg los vi, la verdad, muy bien. Y siempre estaban las jugadas, digamos, sus jugadas típicas, la velocidad, una serie de cosas que realmente te hacen revivir aquellos momentos. ¿Qué es lo que más te gusta de Borg? Gracias. Gracias.